¿Qué fue tu situación en este examen de admisión? Ah, que no quedé en... ¿qué es? Calendario. En listas, mejor dicho. ¿A qué carrera hiciste trámites y qué fue lo que pasó? A música. ¿Y qué pasó? Ah, pues no, no entré debido a los cursos propiedóticos que se dan, que para mí es como una forma de exclusión. Para los que no sabemos tanto de música, cuando se supone que el técnico en música es para empezar desde cero. Oye, ¿qué piensas hacer? A esperarme hasta el próximo año, a que salgan trámites, a volver a hacer trámites y comenzar a trabajar. Oye, ¿qué piensas de esta situación de que la Universidad de Guadalajara y muchas otras universidades no dan espacio a todos? Pues que es un problema muy grave. Y pues que la solución no va a estar en que nos pongamos a pensar que el gobierno, que esto, que aquello. Creo que no, porque las universidades, y más si son públicas, son del pueblo trabajador y nos pertenecen tanto a nosotros, al pueblo y a las clases trabajadoras, que son los que con nuestros empleos lo mantenemos las universidades públicas. ¿Qué le pedirías a las autoridades respecto a este problema? Que se pongan a trabajar, que no se pongan a robar, ya está muy bueno. Por ejemplo, los ingresos que tiene la Universidad de Guadalajara pueden ser fácil para hacer centros universitarios, pero no se hacen, se gastan en, por ejemplo, en cosas de la FID, en la FIM, en el FIG, que si bien promueven la cultura, pero no nos ayudan en los espacios educativos como debe de ser. Gracias.